Las luces se apagan, todo el mundo duerme, fuera aún extraña, silencio ya se mueve. El mundo de los vivos. ¿Qué pasa cuando te mueres? Y el de los muertos. He visto a la otra. Más cerca que nunca. Aquí vengo a enterrar mis secretos. Sadie Frost. Tengo que saber lo que pasó en esta casa. Loren Bacca. Los muertos están muertos, señorita. El celo.